¡Praño, que lo tengo muy bonito el día de hoy! ¡No, no, no es eso de hecho! ¡Tengo muy bonito el día de hoy! ¡Me voy a ganar en cualquier momento! ¡Sigue pendiente la llave de su lado! ¡Estás escuchando la droga de mi cara! ¡Esto es lo que está esperando! ¡Sola es la última dimensión! ¡Y estaré en contacto contigo! ¡La droga de mi cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!